Normalmente nosotros empezamos en el 2020, en junio de 2020 empezamos primeramente con dos o tres personas y así sucesivamente se fueron sumando. ¿A qué elijos van a unir oficialmente? Normalmente vamos a integrarnos a la FFB, Federación de Futbolistas de Bonaire. ¿Su equipo tiene entrenadores personales? Sí, actualmente contamos con dos entrenadores que tienen alta experiencia en lo que es fútbol y tenemos también un entrenador físico y también contamos con un terapeuta y equipos, todos los equipos necesarios para entrenar a los jóvenes. ¿Cuál es su meta con este logro? La meta y el objetivo de aquí del Club Independiente Bonaire es llegar a lo más lejos o lo más alto que podemos llegar. Nosotros tenemos un equipo muy conformado con el director técnico profesionalizado. Nosotros tenemos un preparador físico que tiene un estudio en Europa con la técnica nueva. Nosotros tenemos un médico deportólogo que funciona como terapeuta para conocer cosas más importantes, high performance, alto rendimiento de mucha, de alto rendimiento de gente aquí. Nosotros tenemos el potencial físico que tiene gente de Bonaire, el potencial físico que demostra que nos por llega más lejos. Está interesante, sí, la estructura que nos está organizando está una institución, una institución con diferentes estrategias para ver cómo nos va a llegar a lejos. Con un millón que logra, tiene una visión más alta arriba de una mejor gente, un mejor ser humano. Es decir, hay gente que pasa por la institución denominada Independiente Bonaire. Es decir, hay gente que pasa por la institución de Bonaire. En la condición de preparación deportiva, nos tiene diferentes técnicas con diferentes aspectos, pero actualizados. En el deporte de medicina deportiva, también nos va a avanzar. En nuestra busca de manera de prevenir la lesión que está frecuente del deportista. Después, sí, nos estábamos a hacer terapia de rehabilitación para los deportistas por bien ver lo antes posible para el deporte, que es un deporte interesante para tener mucha gente y jóvenes. A ver, aquí no se mire, el grupo de gente de hombres, ¿vos no tienen planos de comenzar con el grupo de gente y mujeres? Sí, 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 no estábamos arriba de gente y mujeres. Nos estábamos preparando, nos estábamos buscando una manera de incorporar gente y mujeres para referir. Después, nos estábamos con un team de gente y mujeres, muchas mujeres, comienzan con la academia chiquita que nos ha comenzado, de manera que estábamos. Nos tiene mucha gente chiquita, mucha chiquita, comienzan con preparación. Está importante que es una preparación física para su ligamento, para su espíritu, para su áder, y por tener mayor condición de oxígeno, mayor condición de físico para su estructuración física. Primero que todo, el compromiso, la disciplina, y sí, lo más bonito que tienen todo es de sacar esto adelante. Y el proceso que se ha venido con los jugadores ha sido algo muy bonito, donde este equipo de pronto comenzó como un equipo de salir los sábados solamente a jugar, donde ya tienen una rutina de que entrenan unos martes, viernes, pero a veces me están llegando 15, 18 jugadores un viernes, donde se le ve un compromiso. Y gracias a Dios, es un equipo que ya muchos lo conocen. Ya a Andy no le toca estar llamando a los demás dueños de equipo para tener un partido. Ahora son ellos los que lo llaman a él. Ha tenido una racha de dos a tres meses donde todos los sábados gana. Entonces, el compromiso que han tenido los jugadores y la disciplina es donde están ahora. Con el equipo llevo poco tiempo, poco tiempo, porque me estoy preparando para ser preparador físico y entrenador deportivo, y ellos me han dado la oportunidad para poder enviar mis clases, preparar y aprender un poco más. Aunque uno, las técnicas que sabe o lo que ha estudiado, lo que aprende, como te digo, la teoría no es igual a la práctica. Trabajar con niños, como lo ves, tenemos una cantera que estamos llevando, reclutando niños, para poder enseñarles lo que es la disciplina deportiva y tener un poquito más de la condición física y meter en su rutina diaria lo que es el deporte, que es muy sano, en eso estamos trabajando. Yo trato de trabajar todo lo que es la parte física, la coordinación psicomotor y los movimientos motrices del cuerpo, que coordinen tanto miembro derecho como miembro izquierdo, que trabajen todo su hemisferio de la cabeza, tanto el derecho como el izquierdo, y puedan desenvolverse mejor en la cancha. Un comienzo el equipo era un poco débil, pero con el pasar del tiempo hemos ido subiendo el nivel, hemos ido mejorando con los entrenamientos, gracias a los entrenadores, a los profesores, y ya, y de lo que éramos un equipo débil, ahora estamos en buen camino, como se dice, ¿no? Y el objetivo es, bueno, llegar a la Liga Profesional de Bonaire, poder representar a Bonaire con el equipo independiente, con un equipo de, en su mayoría, latinos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, y, bueno, el objetivo es ese, ¿no? Poder representarlos y salir adelante con este equipo que poco a poco se está alzando, ¿no? Poco a poco va mejorando. Poco a poco va mejorando.